En la agrupación Voces del Río se vincularon este año 20 barranqueños, la mayoría pertenecientes a la Comuna 2 del Distrito, los cuales participaron en la presentación principal de la Vía 40 en el marco del Carnaval de Barranquilla, participación que ahora les permitirá hacer parte en otras versiones. En el mes de diciembre hicimos un convenio con una fundación de Barranquilla que es ganadora del Congo de Oro en materia de comparsa. El convenio nos pedía que articuláramos con la comparsa de ellos que un grupo de barranqueños se presentaran en esa comparsa que le hacía un homenaje al río Magdalena. Finalmente 15 fueron las que se desplazaron, hicieron parte de la comparsa Voces del Río, participaron en un concurso que se realizó en la Vía 40 donde se presentan las principales comparsas. El fin de semana a los barranqueños de la agrupación Voces del Río les llegó un comunicado donde les informaban que a raíz de su participación y talento en el Carnaval de Barranquilla, ganaron un Congo de Oro que los gratifica como artistas que hacen parte de este evento nacional. Porque el jurado de acuerdo a la calificación determinó que esa fue la mejor comparsa, la que hizo mejor presentación, es decir, en resumidas cuentas, Barranca Bermeja por primera vez en danzas, en un carnaval de la importancia como el de Barranquilla, puede darse el lujo de decir que es Congo de Oro en materia de danza, en materia de danza folclórica. Ahora con este Congo de Oro automáticamente se gana nuevamente el derecho a participar y le podemos decir a los barranqueños que van a tener oportunidades para presentarse, gozarla, disfrutar. El comunicador social Daniel Barba expone que la agrupación está feliz de ser ganadora de este Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla y además promete que seguirán participando en próximas versiones y con esto vinculando a más barranqueños con diferentes talentos.